¿No quiere decir nada? ¿Qué quieres que diga, Pasha? Ya has planeado todo. Sultana. ¡Qué descortés, Rustem Pasha! ¿Cómo te atreves a pedir la mano de mi hija a la Sultana? ¡Lo hiciste sin siquiera decírmelo! Tuve que hacerlo, Sultana. Le dije que la Sultana Shagrazad me pidió matarla para protegerla a usted y a mí mismo, Sultana. Tuve que... ¡No mientas diciéndome que tuviste que hacerlo! Es evidente que lo habías planeado todo este tiempo. Y ahora nadas en aguas peligrosas. ¿Y crees que puedes engañarme a mí también, Rustem? Para nada. Sabe bien que no la he decepcionado nunca, Sultana. Y nunca pensaría en hacerlo. Ahora está Nedirne. Y sus enemigos hacen lo que pueden para evitar que regrese al palacio. Por eso me amenazaron. Le juro que mi meta es detener a sus enemigos y ayudarla a regresar al palacio. ¿Y piensas hacer eso casándote con mi hija? Esto sucedió de pronto, Sultana. Tuve que tomar una decisión. Admito que cometí un error al no decírselo antes, pero no tuve tiempo. Puedo asegurarle de que esta boda nunca tendrá lugar sin su aprobación, Sultana. Yo sacrificaría mi vida por usted. Decídalo. Sultana, ¿puedo ayudarla? Debo regresar. Cada día que paso aquí, las sultanas en el palacio ganan más y más fuerza. ¿Qué deseaba Rustem Pasha? Estoy segura de que no vino hasta aquí por nada. Perdón por mi curiosidad. Rustem Pasha tiene ambiciones y sueños muy grandes, Fakria. Ni siquiera yo esperaba que llegase tan lejos. Por una parte me sorprende su talento, pero por otra me sorprende su audacia y su codicia sin límites. Es natural que un Pasha que quiera servirme sea inteligente y talentoso. Y la característica más importante es la honestidad. Pero las personas que quieren servirme deben esforzarse mucho y así lograr mis sueños y todas mis metas. ¿Qué le pidió, Sultana? Pidió la mano de mi hija. Y estoy segura de que pensaba en esto hace tiempo. Si consideramos su actitud hacia Bali Bey, podemos concluir que este pedido, Fakria, no es algo nuevo. Lo está buscando hace mucho tiempo. ¿Cuál fue su respuesta, Sultana? ¿Le ha concedido este pedido? Debo pensarlo mucho. De hecho, no soy la única que está pensando en esto. Su Majestad el Sultán también lo sabe bien. ¿Cuándo regresarás, madre? Muy pronto, cariño. Todo el crédito es para Jihanger, madre. Él estuvo detrás de nuestro viaje. No habríamos venido si no hubiese sido por él que me pidió que fuese a ver al Sultán. Pero ustedes saben bien que mentir no es nada bueno, niños. En especial al Sultán. ¿Verdad, Jihanger? No teníamos otra opción, madre. De hecho, también debemos agradecerle a Malcocoglu. Él nos trajo hasta aquí. ¿Cómo está Mehmet, Selim y Bayaceto? Ellos están tristes por tu ausencia, pero están bien. Me dijeron que hay una epidemia, pero no llegó al palacio. Mariam, quiero que te cuides a ti y a tus hermanos. ¿Me escuchaste bien? Me enteré de la epidemia hoy, madre. ¿Cómo lo sabes tú? Me llegan las noticias. Sé todo lo que está sucediendo en Edirne, Mariam. ¿Sultana? Sultana, debo llevar a la Sultana Mariam y a Solteza al príncipe al palacio de la corona. Quería informárselo. No puedo agradecerte lo suficiente por permitirme ver a mis hijos. Lo único que te pido es que los lleves allí. No se preocupe, Sultana. Quiero hacerte una pregunta, Malcoculo, pero quiero que me prometas que la responderás con honestidad. La prometo, Sultana. Balibay, quiero saber si sientes algo por mi hija Mariam que yo no sepa. Responde con honestidad. Dime todo lo que sientas y no te preocupes. Te prometo y juro por mis cinco hijos que lo que digas será nuestro secreto. No lo usaré en tu contra, pase lo que pase. Sultana, puedo serle franco. Créame, no tengo ningún sentimiento especial por la Sultana. Solo soy un simple soldado al servicio de Su Majestad. Y mi única ambición es servirle. Prepara el carruaje. Llevarás a mis hijos de regreso al palacio. Estoy segura de que regresarás pronto, madre. Eso espero. Mariam, quiero que le lleves esta carta a Su Majestad porque solo confío en ti. Dásela a Su Majestad cuando llegues. No te preocupes. Shihanger, precioso hijo mío. Madre. ¿Qué te dije antes? Los príncipes no lloran, ¿sí? Quiero que les digas a tus hermanos que no se preocupen por mí porque estoy bien. Me enfadaré mucho si no haces lo que te digo. La próxima vez que nos veamos quiero que seas un príncipe fuerte y valiente. Kaltum. Mariam, quédate. Por favor, déjenme a solas con mi hija. Necesito hablar con ella. María, mi hermosa hija, eres la sultana más hermosa del mundo. Primero quiero asegurarte que lo que estoy haciendo ahora es por tu futuro y el de tus hermanos. ¿De qué se trata, madre? Siempre pienso en tu vida y en lo que será tu futuro. Y he tomado la decisión correcta. ¿Qué decisión es esa? ¿Acaso? Sí, cariño. Quiero que te cases. Madre, me haces tan feliz. Sabía que entenderías. Muchas gracias. Finalmente has aceptado a Malcocoglu. Escúchame, Mariam. Escúchame y no me interrumpas. Estoy muy feliz. Sí, permitiré que te cases. Eso es cierto. Pero no con Malcocoglu, hija. El gobernador de Diyabarkir, Rustem Pasha, será mejor esposo para ti. Nunca me casaría con Rustem. Es imposible. Madre, sabes bien que lo odio. Mariam, escúchame, cariño. No quiero oír nada más. No te lo oculté, madre. Te dije con quién quería casarme. Pero no me ayudaste. Basta de estas tonterías, Mariam. No es nada oficial. Es solo una posibilidad. Bueno, entonces olvídala. Nunca me casaré con ese hombre. Por favor, intenta comprenderme. No soy la única, Mariam. El sultán también lo está considerando. Podría tomar su decisión hoy mismo. El sultán lo sabe. Oh, Alá. Qué horrible pesadilla. ¿Cuándo hablaron de esto? ¿De dónde salió esta idea? ¿Por qué nadie me ha hablado al respecto? Basta, Mariam. Mírame. ¿Crees que podría hacerte algo malo? Confía en tu madre, cariño. No te preocupes. Por favor, deténlo, madre. Debes cancelar esta boda. Nadie puede decirle no a una decisión. del sultán. Te prometo que estaré allí para ti. Haré todo lo que pueda para asegurarte un futuro bueno y feliz. Gracias, madre. Pero quiero que intentes pensar en esto. No pierdes nada con pensarlo. quizás esta boda sea buena para ti, cariño. Debemos recordar que Rustem Pasha siempre nos ha apoyado cuando todos los demás eran nuestros enemigos. Fue muy leal. Es un hombre honesto. Solo dale una oportunidad. No. Esto nunca sucederá. Nunca lo aceptaré como mi esposo. No puedo. Olvídate de Bally Bay. Piensa en ti misma. Bally Bay no te hará feliz. Confía en mí. Casarte con él es imposible. no te hará feliz por…? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sultana, el médico privado de su majestad, Moussa Hammond, está aquí Que entre Sultana Bienvenido, Moussa Effendi Dígame, ¿cuál es la razón de su visita? Una plaga se ha esparcido en la ciudad Cuando supimos que había llegado a Dirne Su majestad me envió para tomar medidas Estoy bien, como puede ver Moussa Effendi Tomaron todas las medidas necesarias Me alegra oír eso, Sultana Si me permite, me gustaría revisar a todos los sirvientes Sí, claro ¡Guardia! Que Moussa Effendi recorra el lugar Todo debe estar listo No quiero ningún error No se preocupe, Sultana Sultana, descubrí que un hombre fue infectado con la plaga aquí Debe abandonar el palacio lo antes posible ¿La plaga se ha esparcido? ¿Iremos al palacio del Sultán? No, Sultana Iremos a Bursa en barco Se quedará en ese palacio ¿A Bursa? El Sultán me dio la orden de que la llevase allí de ser necesario Sí, entiendo, Moussa Effendi Escucha No voy a abandonar el palacio Sultana Permanecer aquí es muy peligroso Nunca aceptaré eso El Sultán me responsabilizará Por favor, Sultana Ese no es mi problema, Moussa Effendi Dije que me quedaré aquí Sultana La situación es muy peligrosa Corre peligro su vida Debería marcharse Si no piensa en usted Piensa en los príncipes No tengo otra solución, Fakria O me voy al palacio de la corona O muero aquí No tengo otra solución, Fakria Suleiman finalmente vino Es mi tristeza y mi alegría, Su Majestad Es mi alma y mi corazón Su visita me ha devuelto la vida Estar lejos de usted Es el castigo más duro para mí Mis días sin usted son difíciles Lo he extrañado mucho, Majestad Te ordené mudarte a Bursa Pero me des obedeciste y te quedaste en Edirne La situación es muy grave Un sirviente del palacio Murió por la plaga ¿Por qué no me obedeciste y fuiste a Bursa? La razón por la cual me quedé es la misma Por la cual usted está aquí, Suleiman Nuestro amor eterno Mi vida no tiene sentido si no lo tengo cerca Su Majestad, cada minuto Aquí me parecen mil años ¿No es amor? ¿Sabe algo, Sultán, de mi alma? Su amor me matará Su ausencia acabará conmigo Esta plaga Es más piedosa Que la plaga que me mata por dentro Porque usted es el aire que respiro No me quite eso Suleiman, créame Ya fui castigada por mi error Tenga piedad de su amante y su esposa Le pido perdón, Su Majestad Mi alma ya no puede soportarlo Esto me mata Mis largas noches grises Mi oscuridad Mi oscuridad Eres mi día Mi luz Y mi sol Mi enfermedad Mi dolor Tu bello rostro Es mi medicina, Sultana No puedo vivir sin ti Sin tu fragancia Sin tu tacto Ni el sonido de tu voz ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Atención! ¡La Sultana Jurema ha llegado! ¡Sultana! Su regreso al palacio es una gran alegría para nosotros Ha iluminado el harén y el palacio con su presencia Zumbul, ¿los asuntos del harén están en orden? Todo está bien, excepto por el temor por la plaga de la ciudad Intenté resolver todos los problemas que pude durante su ausencia, Sultana Muy bien